Música Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más hablando cómic Hoy vamos a hacer atrasado, súper atrasado el sorteo del mes Pero ya estamos en marzo Como dije, estamos atrasados porque había que haber hecho un sorteo en febrero Realmente no tuve tiempo de hacer más videos Y fui poniendo algunas cosas que hice con el tema de los Oscars Como ustedes vieron, que me había comprometido Tuve que estar, hicimos una prueba que también la posteé El video completo para los que no lo pudieron ver o no encuentran dónde Si van a la página de Facebook de Hablando Cómica Ahí está el link para entrar al video desde la página de Gorocito TV Dura como 5 horas y pico, así que lo pueden ver por partes, por capítulos Todo junto como quieran Para el que le interese, ahí está el video de la presentación de los Oscars Pero bueno, entonces esto va a ser un sorteo medio especial O 100% especial básicamente Porque vamos a hacer dos sorteos, ¿ok? Dos sorteos Uno para complementar la falta de sorteos en el mes de febrero Y después vamos a hacer otro sorteo más Para celebrar finalmente los mil suscriptores Creo que estamos en mil dos O mil tres por ahí Así que mientras no se describa a nadie Estamos todos bien Y si es así, bueno, mala suerte Todo bien Pero bueno, nada Así que vamos a hacer esos dos Vamos a pasar entonces al primero A cierto material que ustedes van a ver acá Se va repitiendo Porque aparentemente nadie lo quiere Yo qué sé Pero bueno, nada Yo lo pongo ahí Algún día a alguien le interesará Y encontraremos un hogar Para una de las grandes obras del manga Que es Vacuman Y seguimos con el tomo número uno Una vez más De Vacuman en inglés Se lee de derecha a izquierda Es una muy linda edición clásica del manga Como ustedes saben Lo estoy sorteando Porque me compré el box set Que viene en todos los tomos Ahora voy a comprar el primero Para ver si me gustaba Este... Y bueno, nada Ahora lo tengo repetido Así que hay que le interese El tema del manga Acá está el volumen número uno Vamos a dejar esto por acá Vamos a poner acá De vid en español Batman en blanco y negro Tomo número uno Yo ahora tengo ya todos los hardcovers en inglés Estos los había comprado en Buenos Aires Hace muchísimos años Están en perfectas condiciones Fueron leídos una vez Yo cuido mucho mis libros Hay algunos que están un poquito más vaqueteados Como ustedes verán Pero bueno, a veces los conseguí usados Y bueno No todo el mundo cuida los libros Así que tomo número uno De batman en blanco y negro De vid en español El tomo número dos No van a ir juntos ¿Ok? Porque me estoy quedando sin tomos en español Y quiero seguir teniendo material Para futuros sorteos Pero bueno Está también la opción Del tomo número dos De batman en blanco y negro De vid Otro tomo en español Porque ya tengo la edición completa En los epic collection de Marvel en inglés Toda la serie completa Uno de los tomos de Forum Forum Caballero Luna de Moinsch, Edwards y Campanella Excelente serie Excelente Está en perfectas condiciones este libro Es primera edición de los 15 años de Forum Este libro salió hace un montón de años Pero está en perfectas condiciones Gran serie También en español Grandes batallas de los X-Men Como ahora me estoy deshaciendo de todos los tomos en español Porque ya tengo las ediciones de lujo en inglés Y todos son muy lindos Pero nada Para que seguir ocupando espacio Como verán no tengo mucho espacio más Así que en el próximo video que haga de la colección Voy a entrar en el garage de mi casa Para que vean Unas cajas y cajas y cajas De cómics mensuales Pero bueno Grande batalla de los X-Men Otro para elegir Hay bastante para elegir Tomo número uno Bastante grueso Del uno al cinco de Ninjak de Valiant Excelente Excelente serie Ninjak Está en inglés Ok Es de Mad Kind Es de Mind Management Y muchas obras más Otro tomo en inglés La primera saga completa De Origins De Wolverine Ok Quesada Jenkins Qbert Ishanov Este lo conseguí usado Entonces como verán Tiene Algunas crestas acá No está en perfectas condiciones Pero bueno Digo está No hay nada roto Está todo bien En inglés Origins Wolverine El primer tomo Esto está difícil de conseguir De hecho Estoy medio loco Pero bueno El primer tomo recopilatorio De las crónicas de Conan Van como treinta y pico de tomos Los tengo casi todos De Roy Thomas y Barry Windsor Smith Esto es Material de primera Papa fina Como le quieran decir El único tema de esto Es que es Tiene recoloreado No tiene el coloreado original Tiene un coloreado nuevo Que es muy lindo Pero yo prefiero El coloreado original De los setentas Ochentas Pero bueno Volumen número uno Y finalmente Como había mencionado antes Ya que Me conseguí toda la serie completa Otra vez En tres pibas completos Uncanny X-Men The New Age Volumen número uno En inglés también The End of Story Volumen número uno De Uncanny X-Men The New Age Así que Esto Es para El sorteo Del mes de febrero Disculpen Si acá hubo Un pequeño corte Pero bueno No tenía Los nombres Empecé a hacer el video Y no tenía los nombres De 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 los ganados Me se ve Porque tengo que terminar esto Para irme Y nada Tenía los nombres Pero bueno Ya los conseguí Hice rápidamente Elegí dos Así por uno Al azar Y bueno Vengan Este Así que Pero gracias a la magia Del cine Y la televisión Ustedes no se dan cuenta De nada Ok Bueno Nada El ganador De este primer sorteo Es Fer Fer Supongo que De Fernando Así F-E-R Fer No sé Fer Por favor Comunicate conmigo Fijate a ver Que Cuál de estos Trapaperacks te interesa Me pasas tu información Y con mucho gusto Te lo mando a tu casa Entonces Ese fue el sorteo El ganador Del mes de febrero Ahora Vamos a hacer el sorteo De los mil suscriptores Este Les quiero aprovechar A agradecer a todos Por estar ahí Por su tiempo Por sus pilas Por sus ganas Sus comentarios Sus pedidos Sus preguntas El aguante Yo sé que este No son los mejores videos Ni los más entretenidos Ni los más locos Pero bueno Nada Es simplemente Del fan para el fan La idea es conocernos Opinar Y hablar de cómics Que es lo que más nos gusta ¿Verdad? Así que bueno Nada En este Segundo sorteo O sorteo De los mil suscriptores Vamos a tener Otras opciones No vamos a poner las mismas Obviamente No quiero que se pisen Y quiero Terminar Quiriendo el mismo Pero bueno Como este es el de los mil suscriptores Que tengo El ganador Anotado Los dos ganadores Vamos a tener unos libritos Un poquito más Grandes Si crees Si se puede decir Y les voy a Dejar elegir dos No sé si se va a repetir Pero bueno Nada Todo bien Así que En primera instancia Otra vez Son míos Algunos están usados Otros los compré usados Pero bueno Aún así Están enteros Están perfectos El primero El primero está Completa Electra Asesina Electra Asesina Por Marvel Finest Hay otras ediciones Yo también lo tengo ahora En el Omnibus Que mostré anteriormente En la etapa blanca La etapa blanca Perdón Que mostré antes No sé si ustedes se acuerdan Pero bueno Nada Electra Asesina Completo En inglés Ok Esto es una Gran 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 Obra De Sienkiewicz El arte de Sienkiewicz Es Increíble Es impresionante Es impresionante Obviamente con guiones De Miller Muy Muy bueno Para el que no la conoce Así que Muy bueno Se los recomiendo El otro Es la edición completa En tapa blanda Yo creo que lo mostré anteriormente Si no me avisan Se los muestro Es la edición en caja Oversight Hardcover De esta obra Martha Washington La vida y los tiempos De Martha Washington En el siglo XXI Otra obra De Frank Miller Y Dave Gibbons Que más podés pedir Completa Muy difícil de conseguir Hoy por hoy Pero no está tan cara Pero bueno También en inglés Así que Esta es otra Muy Muy buena opción También vuelve Otro que no habían elegido Antes El tapa dura Con las primeras Tres aventuras De Tintín También en inglés Ok Están las tres aventuras Los cigarros El faraón Tintín En América Y el Lotus Azul Es una edición De varios libros Yo después Lo mostré En la cajita Compré Que está allá Atrás Con todas las aventuras De Tintín También en estas ediciones Muy bueno Esto Acá tengo un par Que como están en reviviente Vas consiguiendo Después te has comprado A veces como un salamín Aunque soy Acá está La historia principal El de Darkseid War En tapa dura Sellado todavía Con la miniserie Principal De La guerra de Darkseid Para completar la historia Tenés que ver Lo que estoy leyendo ahora Que es el número 7 El volumen 7 Y este Y después el volumen 8 De la Liga de la Justicia De The New 52 Pero bueno Acá está The Darkseid War The Power of the Gods Tapadura cerrado todavía Para festejar Estos Mil suscriptores Muchísimas gracias Otra vez La edición de lujo Oversight Hakoban Special Edition De Paul Dinn Y Bruce Timm Y Shane Green De Harley Quinn En Poison Ivy Viene con un montón De materiales Viene con Dash Jacket Viene con un montón De cosas Así que Es una gran Gran opción Para el fanático De la serie animada De Batman Muy muy buena obra Lo tenía en 3 paper Finito Me compré este Y después En un reviente Los vi Y me los traje Bueno Los vendo No sé qué Los estoy usando Para el sorteo Así que Esta es otra opción Muy buena Y finalmente Por el mismo motivo Me conseguí Otra vez Entonces El Secret Invasion La mini serie Principal Nada más The Secret Invasion La edición Oversight Hardcover Edición más grande En tapadura Con Dash Jacket Ok The Secret Invasion De Brian De Brian Michael Viene con un montón De material extra Este Es muy muy bueno Todas las tapas Alternativas Bocetos Toda la bola Miren esta Muy 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 copado Así que bueno Nada Este Esta es la última opción Que hay Para el segundo sorteo Entonces De los mil suscriptores El ganador puede elegir Dos de estos libros Ok Y como siempre Se tiene que comunicar Conmigo Pásame los datos Así te lo envío A tu casa Una vez más Les quiero agradecer A todos A todos Más allá de que Hayan ganado O no En el sorteo De febrero En el sorteo De los mil suscriptores Gracias Gracias loco Gracias chicas Muchachos Por estar ahí Por comentar Por preguntar La verdad que ha sido Una experiencia maravillosa Y espero Nada Seguir haciendo esto Espero que Poder seguir contando Con ustedes del otro lado Me gustaría Comunicarnos más Les Les recomiendo A los nuevos suscriptores O a los que están Quizás hace un tiempito Pero no hace tanto Hay Casi 70 No Hay casi 80 O 90 videos Para ver en el canal Hay muchísimas cosas Copadas Muchos cómics Copados Para ver juntos Que pueden ver Desde el primer video Donde hablo simplemente De ediciones De distintos tipos De ediciones americanas Hasta Bueno En algunos hay incluso Películas Que he hecho Reviews de películas Pero bueno Hay muchísimos Yo me he dado cuenta Que mucha gente Ve el nuevo video Lo cual está buenísimo Súper gracias Y me hacen un montón De preguntas Que con mucho gusto Poco a poco Voy respondiendo Trato de estar al día Con todo Pero muchas de esas preguntas Están respuestas En videos anteriores Hay muchísimos Videos anteriores Les recomiendo Vayan a ver Los van a pasar Súper bien Pueden hacer preguntas Yo respondo Todas y cada una De las preguntas De todos y cada uno De los videos A mi me parece Que esa es la mejor La mejor manera De hacer esto Si yo hago estos videos Y los pongo online Para que ustedes los vean Y ustedes los ven Dedican el tiempo Las pilas Las ganas La energía En verlos Y después preguntar Consultar O decir simplemente Hey loco Buen laburo Lo mínimo Que puedo hacer yo Por respeto Es responderle a todos Y cada uno de ustedes Me parece que esa es La mejor manera De hacer esto Y hago este comentario Primero porque Es así como lo hago Lo aclaro Porque hubo gente Que me ha comentado Uh wow Me respondiste Gracias Y bueno Les quiero decir a todos Que esa es la forma En que yo hago este canal Les respondo A todos Y si ustedes me ponen Gracias Obviamente quizás No haya mucho más Para decir Pero les pongo un like En el comentario de ustedes Yo a todo el mundo Les respondo Evidentemente Ustedes lo han visto Yo también lo he visto Perdón que se mueve Pero toco el escritorio Y la laptop se me mueve Hay muchos canales Donde nunca Nadie te responde Es una vergüenza En mi opinión Eso no existe Para que pones material Pones tu cara Te pones a hablar Decís uh Dejen un like Comenten Preguntan Y bueno Les respondes a nadie Me parece una falta De respeto total Pero bueno Nada Yo no lo hago así Así que Si quieren Vean los videos anteriores Pregunten Que con mucho gusto Voy a responderles A todos También les sugiero Vean los comentarios De los otros suscriptores Muchas de las preguntas Que ustedes hacen Ya le hizo mucha gente Anteriormente Ya tenés la respuesta ahí Y aparte Podés encontrar gente Que le guste Lo mismo que a vos Que tenga las mismas inquietudes Que opine de la misma forma Y podés establecer Amistades Online O después se pueden encontrar Y charlar Lo que sea Yo he visto que algunos De ustedes lo hacen Se los recomiendo Hacerlo a todos Veo los otros videos Charlar también entre ustedes Cuando yo veo Que la conversación Da para eso Yo también me meto Y hago comentarios A veces veo que simplemente Un par de Dos o tres personas Se ponen a charlar entre ellos Y no hay nada para mí Así que yo los dejo Les pongo un like En los comentarios Y nada más A menos que vea Malas palabras Y cosas que no me parecen Entonces yo me abstengo De comunicarme En esos términos Y con esos comentarios Pero bueno Nada Les quiero decir a todos Aprovechen el canal Hay muchos videos Y se vienen muchos más Ahora Ustedes seguramente Están pensando Este pibe La está estirando Y dice ¿Quién ganó? ¿El qué ganó? Parece mentira Es una persona Que por suerte Está hace mucho En el canal Cuando lo saqué El papel Dije Wow Ok Este pibe No se la va a creer El primero Fue Fer Y el segundo Es Comemente El comemente Que la verdad Que va siguiendo El canal hace rato Y va poniendo comentarios Y claro Como muchos También ha puesto ¿Cuándo me va a tocar a mí? Bueno Yo obviamente Siempre respondí La verdad que no sé Cuando salga Pero bueno Salió Así que Chabón Tenés dos libros Para elegir Comunicate conmigo Mandame tu información Así te envío Los libros A tu casa Tenés dos opciones De la segunda serie De libros Que mostré Y a todos Les quiero agradecer Se estiró un poco Porque bueno Eran dos sorteos Yo sé que estos videos Los hago más cortos Y no quiero abusar Del tiempo de ustedes Y de su buena voluntad Muchísimas Muchísimas gracias Por estar ahí Muchísimas gracias Por ver Por comentar Por preguntar Gracias Gracias Dije gracias Un millón de veces Pero así me siento La verdad que la paso bomba Haciendo estos videos Y charlando con ustedes Por internet Este Nada Nos estamos viendo En la próxima Cuídense Chao